Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy os he preparado una cosita fina a fina. Desde el equipo Espro, Kim Bas, No Soy Un Chapel Dune, queremos hacer un pequeño unboxing de material. Para ello os he traído el carrete de skills que ya tenéis en mi canal y la nueva caña Freestyle Solid, de la cual veréis en el próximo vídeo el pequeño unboxing. Simplemente me gustaría que vierais con quién estoy y ver la cara de tonto que se le queda cuando sepa que esto es para él. Desde el Espro Team Bas, el Rubens, el Rubens y yo queremos hacerte entrega de tu equipo Espro Dropshot Guide Solid Metal Blast. Quédate, chaval. Ya me pasáis la factura que me tienes un poco ya hasta la polla. Y esto es lo que hay. Ya me diréis cuánto vale. El que quiera ver algún canal sin palabrotas que se apunte al Youtube X. Venga. Bueno, Dropshot Guide. Saluda. Venga. Saluda a la pipa. Muy buenas. Ya habéis visto en el... Voy a hacer una breve intro chiquitina antes de hacer la intro buena, ¿vale? Hola a todos. Gracias por estar aquí. Estoy haciendo esta pequeña intro en inglés porque de mis pequeños seguidores de Canadá, de Norte de Europa y de todos. Voy a hacer un unboxing de Errot. Y voy a hacerlo en español porque no lo he buscado. No he buscado. He estado buscando información en español pero no sé cómo decirlo. Que no la encontré. Esto es así. So, hope you to like this one. Let's do it. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos. Hoy, como ya habéis visto en la intro, os traigo más material de la marca Espro, que me está gustando bastante. En concreto de la línea Freestyle, Espro Freestyle. Y os traigo una caña. El carrete con el que le tengo montado es el Skills. Que ya tenéis el unboxing y demás en el canal. Podéis entrar a trastear y a buscarlo. Y bueno, hoy me voy a centrar en la caña. Aunque la tengo ya montada, eso quiere decir que la he estado probando ya previamente. O sea, que no es un unboxing como tal. Porque ya la he tocado, la he palpado, he pescado con ella. Y bueno, pues nada. Simplemente os enseño un poco. La caña viene en una funda negra. Donde ya te viene todos los datos de la caña. Como podéis ver es una caña que es acción hasta 15 gramos. O sea, desde nada hasta 15 gramos. Es de la serie Freestyle de Espro y el color es el Aqua Blast. Es el modelo Solid. Y Solid se refiere a que es una caña que todo el blank y lo que es la caña es una pieza maciza de carbono. Es una caña monotramo. Es una caña para pesca fina. Es una caña para, pues eso, hasta 15 gramos. Pero vamos, para pesca muy fina, muy fina. Para cuando la pesca se pone dura y nunca mejor dicho. Y la tengo configurada con un carrete mil. Que ahora mismo lo tengo con monofilamento para, creo que es hasta 4 kilos. Y nada, bueno, voy a proceder a sacar la caña para que veáis como es. Ya veis que la caña se ha molestado hasta en el detalle de que la funda está ya preparada con un velcro en la parte final, en este tramo de aquí. En la que tú puedes transportar tu caña pues por, como es la serie Freestyle y está orientada más a los temas de la ciudad, de la zona norte de Europa. La pesca por ciudades tipo Amsterdam y toda esta zona. Pues nada, tú vas en tu metro, en tu autobús, en tu medio de transporte o andando por la calle. Y no tienes peligro de que se te enrede en ningún lado. Si es como yo, pues que voy a pescar un embalse y me tengo que meter por algún caminillo, que sé que hay bastantes ramas y demás. Lo que estoy haciendo ahora es llevarme mi caña con la funda, evitando así los enganchones y demás historias. Y cuando llego al sitio lo que hago es doblarla y metérmela en el bolsillo sin ningún tipo de problema. Súper, súper cómodo. Esto es un velcro bastante fuerte y que tiene poco uso. Y como ya veis, tiene una apertura en la que tú sacas lo que es la caña y ya tendríamos la caña fuera. Ahora, lo que os he dicho, vuelves a pegar el velcro y como pasa al aire, pues esto lo doblas, como cada uno quiera y lo metes al bolsillo. Y a pescar. Bueno, la caña ya veis que es el color azul, el Aqua Blast. La línea Solid de Freestyle tiene dos tipos de cañas. Una que es acción hasta 15 gramos, que es la que tengo yo y está en tres colores. Y otra que es acción hasta 30 gramos, o sea, sería un poco más fuerte. Podríamos lanzar señuelos de hasta 30 gramos y está en otros cuatro colores. Por lo tanto, si veis el catálogo, entráis en la página de Espro Freestyle o alguna cosa de estas en la línea de Solid, veréis que hay siete modelos de este tipo de caña. Como veis, es una caña finita, finita, que tiene dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho anillas. Es una caña de un metro ochenta. Y tiene el detalle este para poder enganchar cualquier anzuelo o cualquier historia. Me gusta mucho, de nuevo, al igual que en la CRX Predator, de la cual también tenéis el este, que la anilla principal, la primera, no es una anilla que salga, vamos a decir, en ángulo de 45 grados. Es una anilla un poco más, lo que es la anilla, son anillas Fuji, y lo que es el enganche no es muy aparatoso hacia afuera. Se integra mucho dentro de lo que es la línea de la caña. Las asas, el blanco y demás, está hecho de goma eva, que me parece que es un acierto para estar pescando, haberlo desarrollado en las zonas del norte, pues hay muchísimo agua y, bueno, el corcho al final resbala mucho y es menos agradable. Es finita, finita, y la mía, por ejemplo, aquí tiene una inscripción, que no sé si la vais a leer bien, pero bueno, pone, Be so good, they can't ignore you. O sea, sé tan bueno que no te puedan ignorar. Con esto ya nos está diciendo que tienes que pescar por narices. Y nada, como veis, la acción de punta es súper, súper blandita. La estoy moviendo un poquitín con la mano. Por lo tanto, yo la estoy utilizando ahora para pescar al split shot con un plomito de 0,70 gramos. Y lo tengo con un anzuelo, con un gamacachu. Y ahora mismo lo tengo con este vinilillo montado. Y la verdad que me parece que es una línea, la de freestyle, bastante buena. Bueno, las primeras impresiones ha sido que no la había configurado bien. La tenía con el carrete, con un trenzado 0,20 hasta 8,5 kilos, casi 9. Era muy, 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 muy gordo. El monofilamento este que le he puesto creo que es un 0,014, un 0,16. Y la verdad que se nota que va bastante mejor. Lo que es la caña, la sensibilidad es buenísima. Lo único que, para el tipo de pesca al que yo estoy acostumbrado, pues no me termino de habituar a que esta parte de la caña, que son las cuatro primeras anillas, contando la del final, sea tan, tan flexible. Ya veis que a nada que le hago un poco de fuerza. Aquí tengo el arco de salmamel por encima de mi cabeza. Pero bueno, promete y mucho. Y me parece que entre esta y la CRX Predator, este invierno voy a aprender a pescar mucho en marítimo. Voy a tener que aprender. Tengo idea de montar en esta caña, ya puestos, un arreglo carolina de 5 gramos, un arreglo carolina de 7 gramos, drop shot de 10, quiero probar, con unos texas, con unos vinilos y unos cangrejos. Y quiero ir probándola con técnicas finas. Porque de cara a la primavera 2020, verano y demás, quiero dejar un poco la cucharilla de lado. Y me gustaría moverme un poco para pescar en diferentes zonas del estado. Y poco más os voy a decir. No os quiero aburrir con más historias. Si os ha gustado el vídeo, pues me parece muy bien. Espero que os guste y que tenéis este tipo... Yo he estado buscando en YouTube a ver si encontraba algo de información o algo en castellano y no lo he encontrado. Me parecía interesante el seguir haciendo este tipo de unboxings en castellano de marcas y de cosas que realmente son de fuera y que espero que se aprecie. Y nada, pues ahora mismo yo creo que la caña no está nada equilibrada. Porque le pongo aquí, no sé dónde cojones, hay que ponerle el dedo o no sé cómo va. No sé si es aquí o tendría el equilibrio centrado más o menos justo donde termina el blanco. No sé si hay que poner el dedo aquí, si hay que ponerle en este lado, pero vamos. Ahora mismo su centro de gravedad es este, con el carrete que le he puesto. Bueno, no he comentado antes, pero la caña pesa 104 gramos, me parece, si no recuerdo mal. Y poco más que deciros, que muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo. Bien sea pescando, corriendo por el monte, esquiando o yo qué sé. Es que puede ser en cualquier lado. Un saludo y nos vemos.